Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí una vez más en Heroes Evolved, partida clasificatoria, diamante 3 con 9 puntitos. Vamos a echar una partida aquí con Lunaria, tiene unas habilidades que están bastante chulas. La primera, viendo de arriba a abajo, básicamente convierte al enemigo en una cosa rara, no sabría decir qué es, haciéndolo invulnerable durante, creo que era, ¿cuánto? No pone cuánto, así, durante segundo y medio, pero a cambio cuando finalice ese tiempo, bueno, segundo y medio nivel 1 y luego cada nivel va aumentando en medio segundo. Y después cuando se vuelve a transformar en sí mismo, pues obtiene daño y reducción de maná, o sea, sufre daño y una reducción de maná. Luego la segunda habilidad es un daño en área, básicamente, es colocada como una flor en el centro y a cabo de poco tiempo explota, pero muy poco tiempo explota, haciendo daño mágico a todas las unidades en la zona y las ralentiza durante segundo y medio. El porcentaje de ralentización va aumentando con cada nivel. La ultimate, bueno, la ultimate. Bueno, antes de la ultimate vamos a pasar a la tercera mejor, porque bueno, ya todos conocéis la ultimate de Lunaria. Pero bueno, la tercera básicamente es que después de utilizar una habilidad sobre un enemigo, digamos que es como que le colocamos una semilla a dicho enemigo y el próximo ataque básico, dentro de seis segundos, va a hacer daño mágico adicional. Y luego está la ulti, que bueno, que mete unas leches bastante buenas, que bueno, tiene bastante alcance. Ya veis aquí el tiempo de casteo, bueno, el cooldown, el enfriamiento más bien, el coste de maná también y el alcance, o sea, 5.000. Que bueno, mete en línea recta hacia la posición seleccionada, bueno, hacia la dirección elegida, pues un rayo ahí que le sale de los pezones, de las tetas. Y hace bastante daño, bastante, bastante daño. Es así, en línea recta, y te mete unos guantazos que te deja temblando. Te rompe el culo de la leche que te mete. Bueno, vamos a colocar por aquí un guardián de visión. Hay dos en mid, los de Bob y Pajotea, idea de qué están haciendo con sus vidas. A ver, aquí colocamos... Ah, pensé que se metería adentro. A ver, tío, tampoco te flipes, loco. Lo acabo de hacer un KS. No pasa nada. Tu muerte no ha sido un vana. Rockman. Es que no entiendo por qué algunos tienen la manía de coger y... A la toma. Nada, nada. No te flipes, eh, Rockman, tío, que aún vas a volver a palmarla. Ya estamos. El enemigo no sé qué está haciendo. Hay tres ahora mismo en mid. Guay. ¿Por qué hay tanta gente en mid? Es que no... Bueno, vamos a curarnos. Vamos a recuperar vida. ¿Cómo andan de vida ahí los enemigos? Bueno... Corre, Rockman. ¿Pero qué haces? ¿Por qué te quedas quieto, desgraciado? Te podía haber salvado. No pasa nada. A ver, ahora mismo... No sé qué... Es que, claro, esto aumenta medio segundo y también aumenta el daño en 50. Por cada nivel. ¿Esto cuánto aumenta el daño? 60, hostia. Pues le doy al CC. Perdonadme, pero creo que es bastante mejor. Cómete esta. ¡Soy gordo! No, hombre. Bueno, esta partida... 7-7. Madre mía, ¿pero qué están haciendo en mid? ¿Estáis flipando un poquito, gente? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! No vale. ¿Por qué estaba Flavia aquí? ¿Por qué no estaba... O sea, ¿qué estaba haciendo Rockman? Pregunto yo. Es que aquí la gente... Ya sabéis. Esto es lo que tiene... Esto es lo que tiene jugar en diamante. Sí, gente. Acaba de fallar. Acaba de fallar una ulti súper fácil de meter. Pero bueno. Esta Minerva... Minerva y las drogas. ¡Hijo de puta! Ahora sí se lo cuentas a tus padres. Hostia. ¡Bien! Dios mío. Yo no sé qué pasa con Flavia, pero ahí la ulti no le ha hecho apenas daño. ¿Qué rota está la hija de perra? ¡Bien! Bueno. Vamos 4-1. No está mal. No está nada mal. ¡Ay, mierda! Ahí la hemos liado un poco, gente. Que irá a defender Mith. O sea... Estáis cuatro tíos ahí en la jungla haciendo nada. Podéis matar a alguien. No sé. Seríamos mucho más felices si los mataseis a todos. Ahí estamos. Matad más, gente. Májica, tía. No... Deja el jungla... Pusea. Toma objetivos. Destruye al enemigo. Vale. Hay dos más en mí. Vale. Está Gideon ahí. Que parece ser que quiere venirse a top. Este es el cast automático. Creo que debería de dejar de hacerlo. Porque está visto que... No sé por qué casté hacia... Hacia... Hacia la midlane. Teniendo al tío ahí delante. La verdad. O sea, me parece bastante... ¿Por qué? O sea... No sabes ir a por la persona que tienes justo delante. ¿No? ¿Tienes que ir? Alá. Ni la quería yo, desgraciados. No pasa nada. Bueno. Una asistencia es mejor que nada, gente. No hay problema. ¿Alguien debería defender bot? Ahí estamos. No. Good job. No. 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 Ahora sí. Aléjate de mí, monstruo. Va de retrosatán. Me cago en la madre. Quedó pa' ti, no. No pasa nada. ¿No nos hemos llevado asistencia? Ah, no. Que irion no murió. Eh, gente. Aquí me tenían que haber dado asistencia. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Como para no dármela. Maldita sea. Maldita sea. No pasa nada. No pasa nada. Nos hemos cargado dos torres. Ellos todavía no han tomado ninguna. Not bad. Vale. Vamos a ir a mid. Vamos a pillar aquí un par de guardianes de visión. Ya sabéis que la visión es muy importante. Aunque siempre me olvido de comprarla. La verdad. Esto es algo que deberíamos seguir mejorando. Bueno. Aquí pulseamos. Ahora vamos a mid. Bueno. A bot. Más bien. O sea. En mid ya estamos. La madre que te parió. Bueno. Ahora no nos flipéis tanto. Vale. No lo hemos matado nosotros. No pasa nada. No está todo controlado. No hay nada de lo que llevamos a preocuparnos. Venga. Venía aquí si tenéis huevos. A ver tú. Tampoco. Tampoco te flipes. Vale. Hostia. Es verdad que lo he subido tanto que ahora dura 3 segundos. Estaba acostumbrado ahí. Madre mía. Te han volatilizado. Vale. Bien. Esto demana para mí. Ahora. Arrascarla. Ay. Qué vagazo me ha dado. Vale. No pasa nada. Guerra. Muere entre terribles sufrimientos. Quiero destunear la desgraciado. Es que yo flipo a veces. Os lo juro. Yo a veces flipo. Veis que la tenía delante. Pero no. Ha pasado. Ha pasado totalmente de su mano. Y mira que le he puesto para lanzarle el maldito hechizo. Pero no se lo lanza. Y estaba creo. Creo que estaba en alcance. No estoy seguro. A lo mejor me equivoco. Y no lo tenía al alcance. Pero. Hostia. En la botlane. Como no vaya alguien. Nos quedamos. Sin torre. Pero tengo 20 segundos. Vamos a perder la torre. No me da tiempo. De ir a defenderla. No pasa nada. Sick happens. Hola. Le hemos hecho daño justo. Creo que sí. Oja puta. A ver si le damos. A ver. A ver. Como tiene poco enfriamiento. No pasa nada. Podemos lanzarlo sin demasiado problema. Oye. Mi enerva. No fastidia. Acaba de huir. Mi enerva. De bombombo. Algo. Porque no debería de tener demasiada vida. O sea. Mi enerva debería de poder matarlo perfectamente. Sin ningún problema. Ea. Muere. Die. Motherfucker. Ay. La voy a bombar. No pasa nada. Me he dado cuenta de que empezamos siendo 4-1. Y vamos ahora. 4-3. Nos hemos sacado un montón de asistencias. Eso sí. Pero. Mima. Yo quiero kills. Ya si perdemos la torre de top. Ahora que me lo doy cuenta. Por suerte. No es así. Mega Diana. Ay. Muy mal. Bueno. Van a perder otra torre de top. ¿No? En principio. Si todo sale bien. Sí. Perfecto. Ahora deberíais iros para atrás. Deberíais retroceder. O no. Este se lo hace. El loco. O sea. Buah. Pues al final no. No sé qué está haciendo aquí esta. Esta Afka ahí en plan. No necesito moverme para matar. Ni esas cosas. Qué mágica. Yo que tú me movía. No es por nada. Pero. Yo que tú no me quedaba tanto tiempo. No. No. Ay. Maldita sea. Bueno. No pasa nada. Ahí Minerva. La ha liado un poco. La ha liado. Pero no pasa nada. Me ha enganchado. Mierda. Fuck. Me han enganchado. Aquí. ¿Quién es el que debería de iniciar? Vale. Esta tía. Es que no para de quedarse. O sea. ¿Por qué gente? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? Y el iniciador es Rockman. Pero creo que está muerto. ¿No? Sí. Sí. Bueno. A la señorita mágica. Se va a comer un report. Por after. Es que esto no puede salir gente. Vamos a ver que estamos en. En maldito diamante. ¿Cómo podría haber un maldito after? What? O sea. ¿Habéis visto lo mismo que yo? Teniendo a alguien delante. Acaba de fallar. Una ulti. What? Quiero que me lo explique. Porque. Yo no entiendo. Bueno. Hemos limpiado ahí todos esos minions. Buen trabajo. Hostia. No ha sido suficiente. Vale. Ya se ha gastado la ulti. Vale. A mucho cuidado. Mucho cuidado. Nada. No me matarás. Venga ya. Sé que no has muerto, tía. No tengo mucho daño mágico. La verdad. Pero esperaba haberla podido matar ahí. Madre mía. La señora no ha podido matar. No ha podido matar ahí a la señora Flavio. Vale por Dios. Hostia. Adiós. Venga ya. ¿Cómo corre tanto? Odio. Odio que corran tanto. De verdad. O sea. A veces hay algunos que. Yo que sé. Parece que se dopen ahí. ¿Qué te has tomado? Dos litros de Red Bull. Odio que pasa. Sí que hay gente que como build. Se coloca a lo mejor dos botas. Que no es el caso de esta, ¿no? Creo que no. No. No es el caso de esta. Pero ojo, eh. Es que algunos corren muchísimo. De verdad, eh. Y yo también tengo las. Las tochas, creo. Tengo las que me dan 80 de velocidad de movimiento. Debe ser que tiene que tener. Hay joyas. Que le dan bastante velocidad de movimiento. Pero no entiendo por qué la gente. Se empeña tanto en ir uno contra tres. Uno contra cuatro. Es que qué manía. Por el amor de Dios. No sois dioses. No sois Superman, ¿vale? O sea. Dejad las tetas, gente. Dios mío. Esto a ver quién lo defiende. Yo top. Que le den por saco. O sea. Creo que estoy siendo el mejor jugador de mi equipo. Lo cual es bastante triste. Porque voy 5-5. Pero bueno. Joder. Es que esto. Claro. Me están atacando por dos. Luego aquí nadie. Pero absolutamente nadie. No me matarás, ¿verdad? Ay. Que me he liberado por los pelos. Vengo aquí a... Vas a curarme. Pero de verdad. Qué paciencia hay que tener. Es que había uno que había... Mira. 5-12 y 7-11. Es que... Dios mío. 7-11 Rockman y 5-12 Diana. Bueno. Ahora 6-12, ¿no? Sí. Es que gente... A medida que voy avanzando. No es que los enemigos sean mejores. Es que mis compañeros son peores. Porque el porcentaje de derrota. Bueno. De victoria. Me es mucho más alto. En oro, por ejemplo. Que aquí. O sea. Cuando estaba en oro. No sé si tenía un 70% de win rate. O más. Ahora creo que lo tengo al 50. Mucho. 60 y poco. Joder. ¿Hemos muerto de ese golpe? Mimma. Pues sí. Es que esto es algo que tampoco comprendo. ¿Por qué se ponen dos AD carries? Ponte uno. Una AD carry. Dos magos. Y luego un luchador y un tanque. Y ya está. Ahora proteger eso. Que no va a proteger nadie. O sea. Es que mágica. De verdad. La gente va a su bola. Bueno. Al menos ahí el rockman se ha cargado a dos. Pero. Madre mía. Bueno. A ver. Eso de comerte el stun. Sí. O sea. Eso sobraba. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ahora. Se ha quedado a la mitad de la partida. Porque no paraba de tener ahí. De quedarse quieto al principio. Durante los primeros cinco o seis minutos. Lo cual no me hace mucha gracia. Que digamos. ¿What? Me ha matado de un guantazo. Y la madre que la parió. Me ha matado con la ulti. No estoy seguro. Pero Dios santo. Es que Saya estaba federada. O sea. Os lo digo muy en serio. Hostia. La 21-3. No me había fijado en lo feriada que estaba. Ay señor. La diana. Y el rockman. Están complicando mucho la partida. Es que además. ¿Por qué doble a de carry? Esto es que me parece la tontería más grande del mundo. ¿Por qué doble a de carry? El a de carry tiene mucho daño. Pero aguanta dos guantazos. De dos. Cachetadas ya. Lo mandas a volar. No aguanta nada una de carry. Entonces es tontería ponerse doble a de carry. ¿De qué te sirve? Es que. Eso contra un equipo que sepa jugar. No te sirve absolutamente de nada. Pero bueno. Ay lag no. Vale ya estamos muertos. Esto del lag es horrible. Me parece. Aberrante. Que me funcionen mejor los datos. Que la fibra óptica. Que el wifi. Vaya mojón de móvil que tengo. Para que no me enganche bien el wifi. Porque sinceramente es un mojón el teléfono que tengo. No entiendo cómo es posible que me vaya mejor. Por datos que por wifi. Pero bueno. Hemos perdido tres puntos solo. No espera. Seis. Hemos perdido seis. Porque tenía nueve. Pero gente. O sea. Esta se ha tirado AFK. La mitad de las veces. O sea. Durante no sé cuántos minutos. AFK. AFK. No sé. Gente. Si tenéis que hacer algo. ¿Vale? En plan. Os estáis cagando. Por poner un ejemplo. Siendo un tanto vulgar. O tenéis que ir a hacer unas compras. O simplemente estáis hablando con alguien. Y cada dos por tres os estáis distrayendo. No juguéis. No juguéis. Jugar. Yo que sé. A un juego offline. Y ya está. Pero no molestéis. Al resto del equipo. Porque lo que tenéis es tocando huevos. Y luego te comes reports. Y bueno. Suerte tienen de que no hay permaban. Que si no. Y luego es que. Seis. Cinco. Ocho. Doce. Nosotros hemos acabado seis. Ocho. Pero es que. Aparte que nos falta daño. No hemos podido hacer gran cosa. Que han fedeado tanto a la saya. Que de dos leches ya me mataba. Entonces. Claro. Esto es muy mala idea. Gente. Si veis que alguien en vuestro equipo. Se pone un ADC. Y no os pongáis vosotros. Otro AD Carry. Con uno ya. Es que ya llega. En fin. Pones un luchador. O un mago. Pero es que dos AD Carries es tontería. Porque no duran nada. Aún un mago. Pues bueno. Se puede colocar un escudo. Por ejemplo. O por lo general. Pilla objetos que le dan vida. Y resistencia. Y daño mágico. O daño mágico y armadura. O daño mágico y vida. Entonces. Tanquean más. Pero bueno. La gente que está empeñada en. Yo quiero jugar esto y juego esto. Me da igual. La composición del equipo. Y pasa lo que pasa. O sea. En un equipo deben de haber. Un mago que sirva de apoyo. Por así decirlo. Un support. Básicamente. Debería haber un mago que. Haga mucho daño. Un tanque. Un AD Carries. Y luego puede haber. Pues dependiendo de lo que haya. Pues un asesino. Un luchador. Eso ya. Como quiera el jugador restante. Pero eso sería una buena composición de equipo. Y no dos AD Carries. ¿Para qué queremos dos AD Carries? O sea. Si Saiya además. Les mete dos guantazos a cada uno. Y ya está. O Flavia. Se los carga enseguida. Pero bueno. La gente está tonta. Está. No sé. No piensa. Y dice. Se han puesto una AD Carries. Pues yo también. Y eso nunca funciona gente. O sea. Si ganáis. Teniendo dos AD Carries en el equipo. Es porque los del otro equipo. Eran bastante malos. Pero bueno. Ya veis. Estos son cosas que hay que aguantar. Que si doble AD Carries. Que además no sabían jugar. Porque la Minerva. Vamos a ver. Minerva. Es. Una heroína. Que aparte de que es la más utilizada. La más jugada. Claro. Es la más jugada. Porque es la más fácil. Y es una heroína. Muy buena. Porque tiene una pasiva. Que toca bastante las narices. Que te ralentiza. Tanto en velocidad de movimiento. Como en velocidad de ataque. Sin consumir mana adicional. Ni nada. Toca bastante las narices. Tiene una ulti. Que es. Bueno. Que ayuda bastante. Entonces. Joder. No juegues una Minerva. Si no la sabes jugar. Que además es fácil de utilizar. Pero bueno. Y lo mismo con Diana. Pero bueno. Estos son mis opiniones. Ya sabéis. Cada uno. Puede tener la suya. A lo mejor vosotros. Habéis visto equipos de 5 AD carries. Ganar la partida muy fácilmente. Si fuese así. Podría ser bastante triste. Para el otro equipo. Que 5 AD carries. Ganen una partida. Pero bueno. Son cosas que no se puede hacer. Vale. Doble AD carry. Es tontería. Es como si en un equipo. Se pillan 5 tanques. Es una tontería. Porque no hay daño ahí. O 5 magos. Es una tontería. Pero bueno. Ya veis que Diamante está lleno de elementos de toda clase. Desde gente que juega por primera vez un héroe sin tener ni pajotera idea de jugarlo. Hasta gente que no sabe realizar una buena composición de equipo. O alguien que no sabe. No sé. Que se toma las partidas Rankers por el pito del sereno. Que ya sabéis. Es un juego. Vale. Yo siempre insisto en que esto es un juego. Y hay que divertirse. Pero joe. Yo considero que las Rankers es un modo de juego serio. Vale. Entonces es para jugar en serio. Si vas a estar distrayéndote todo el rato. No juegas Rankers. Por lo menos. Juega normales. Si es que quieres jugar. Pero bueno. En fin. Ay. Maldita gente. Maldita gente. Es que hay que tener mucha paciencia en Diamante. Y ya en Electrum no me quiero ni imaginar la cantidad de gente así que tiene que haber. Yo espero que no haya mucho. Vale. Yo espero que ahí la gente ya en Electrum sepa jugar bien. Por lo menos en Electrum 2 o Electrum 3. Pero bueno. Ya lo veremos cuando suba Electrum. Voy a tener que ponerme un personaje que sepa manejar muy 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 bien. Y que esté muy roto. Y viciarme mucho. Y tratar de subir a Electrum. Porque es que me estoy desesperando mucho. Así que bueno gente. Esto es todo por hoy. Ya sabéis. Podéis apoyar el vídeo si queréis. Dando me gusta. Compartiendolo. Comentando. Que os ha parecido. Vuestras dudas. Lo que queráis saber. Dejadlo en la caja de comentarios. Podéis suscribiros si no lo estáis. Y nada más gente. Esto es todo por hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.